Un grupo bipartito de senadores de Estados Unidos envió una carta al presidente Joe Biden en la que solicitan investigar a fondo los bienes y activos que el ejército de Nicaragua tiene en los Estados Unidos y responsabilizarlo por graves violaciones de los derechos humanos. También urge que se evalúe la expulsión de Nicaragua del Tratado Comercial de RCAFTA y ampliar las sanciones al círculo de poder de Daniel Ortega, esto con el fin de apoyar los esfuerzos del pueblo nicaragüense para poner fin a la corrupción y restaurar la gobernabilidad democrática en el país, a través de las elecciones libres y justas en noviembre de 2021. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará una sesión extraordinaria el próximo martes 15 de junio para abordar y tomar una decisión definitiva sobre la situación del Estado de Nicaragua. Esto podría implicar el avance en la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que establece la expulsión del país cuando se constate que el gobierno de Daniel Ortega ha roto los procesos constitucionales y el orden democrático. El presidente de España, Pedro Sánchez, envió un mensaje directo al mandatario Daniel Ortega al decirle que juegue limpio y libere a los opositores. Las declaraciones fueron dadas durante el segundo día de su visita a Costa Rica y ante la embestida de Ortega en contra de cuatro aspirantes presidenciales, a quienes mantiene detenidos de cara a las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre. Me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lida a ese proceso electoral. Un día antes, los cancilleres de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España también emitieron un comunicado instando al régimen de Daniel Ortega a liberar a aspirantes presidenciales. Un estudio realizado de noviembre de 2020 a abril de 2021 indica que en ese periodo se registraron 1.150 hostigamientos contra opositores. En todo el país, Monitoreo Azul y Blanco señala que esto significa que en promedio se han reportado seis incidentes de hostigamiento por día. Las víctimas son más de mil personas, en su mayoría varones, quienes también han reportado agresiones y amenazas directas. El informe confirma que la policía es la ejecutora de los acosos en complicidad con parapolicías.